¿Cómo se manifestó en vos la bipolaridad? ¿Cómo te diste cuenta? En un principio yo no tenía ni idea. Como estaba muy metida en todo el rollo este del yoga, las religiones orientales como el budismo, el hinduismo, ciertos síntomas que yo presenté los llegué a relacionar con eso. O sea, yo por ejemplo en aquel entonces sentía que tenía ciertos poderes, como leer la mente de las personas, sentía que tenía una conexión especial con Dios. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a sentir todo eso? Tenía 16 años. O sea, a los 16 vos empezaste a tener como, ¿se pueden llamar alucinaciones? Delirios más que nada. Ajá, delirios de grandeza, que tenía una elevada espiritualidad según yo. Bueno, el caso es que me sentía también con mucha euforia, podía hacer ejercicio hasta cuatro horas al día, más mi práctica de yoga. Bueno, el caso es que un sinfín de síntomas, mucha creatividad también. Entonces, bueno, yo lo relacionaba más bien por el lado ese, ¿no? Que eran beneficios que me estaba aportando todo lo que yo estaba practicando en ese entonces. Pero bueno, a los meses vino la otra parte, que fue la depresión. Fue ahí en donde, pues yo ya empecé con ideas sobre suicidio, no tenía energía, me empecé a aislar de la sociedad, no quería comer o a veces tenía tracones de comida, me la pasaba dormida, lloraba por cualquier cosa. Entonces fue ahí donde yo ya decidí consultar a un terapeuta. Cuando empezaste a sentir todo eso, digamos, la parte negativa, ya habías pasado un momento de euforia y de pronto te empezabas a encontrar como que eran sentimientos más relacionados con la depresión. ¿A qué se lo atribuías? En mi caso, fíjate, de la nada. Creo yo que no hubo un detonante específico para que yo me empezara a sentir así. De la nada. Ahí fue lo extraño, ¿no? Porque los psiquiatras o los terapeutas me... como que tenían ya la duda si era un trastorno bipolar, por lo mismo de que no había un detonante específico para mi depresión. Yo seguí con depresión a los meses después del intento suicida es cuando me deciden internar. Cuando yo soy internada en el hospital mental, ahí es donde ya me hacen más exámenes psicológicos, bueno, el psiquiatra me hace ya más preguntas a más profundidad y ya ahí es donde ya se llega un diagnóstico, ¿no? Cuando empezaste a sentir depresión fuiste a profesional y los profesionales no daban con el diagnóstico hasta que llegó una situación límita en la que vos intentaste suicidarte. Exactamente. ¿Qué recordás que se te pasaba por la cabeza en ese momento? ¿Cómo es que llegaste a tomar como una decisión tan drástica? Más bien tenía mucho dolor yo emocional porque lo que más recuerdo, yo empecé con autolesiones. Entonces era tan insoportable el dolor que sentía yo de la depresión como estaba tan impuesta a andar muy eufórica y llena de alegría. O sea, el hecho de no poder salir de mi cama y sentirme demasiado triste, sentirme fea, no sé, hasta mi cuerpo ya lo veía como... Empecé con las ideas de distorsión corporal también, ¿no? Entonces era tanto el dolor emocional que sentía que empecé con eso de los cortes. Llegó incluso a ser adictivo, ¿no? Recuerdo que hasta en las clases de la escuela me salía al baño porque necesitaba cortarme, necesitaba sentir otra sensación que no fuera el dolor que sentía emocional. Entonces, con el tiempo como que ya eso no me saciaba, ¿no? Entonces, y veía que no funcionaban los tratamientos farmacológicos, la terapia, y ya como que me sentía muy desesperanzada y fue ahí donde ya empecé con las ideas de muerte, ¿no? Y no recuerdo en sí si llegué a planificarlo. La verdad, yo tengo muchas lagunas mentales, te voy a ser honesta. Muchas cosas de las que yo recuerdo es porque las tengo escritas en un diario. El primer intento nadie supo más que mi pareja. Gracias a Dios no pasó a mayores. El segundo intento, la verdad, ahí sí está muy borroso, no recuerdo. Ya en el tercero es cuando ya mi pareja me dice, oye, es que, o sea, ya, ¿no? Tienes que hacer algo. Ya lo hablamos, ni mi familia siquiera sabía. O sea, él era el único que sabía de mi situación, ¿no? De esto, los intentos suicidas. Y ahí es cuando ya decidimos, o sea, necesito internarme, ¿no? Porque ya no sé si otra un impulso en el cuarto ahora sí sea la vencida, ¿no? Ahí en el hospital fuiste diagnosticada con bipolaridad, entonces. Ya como una enfermedad ya confirmada, ¿no? Uno ve quizás en casos de famosos o de celebridades, no sé. Brynn Speer fue internada, Demi Lovato fue internada, Selena Gómez es internada. Y a mí siempre me intrigó el, ok, te internan, pero ¿qué pasa adentro? Eres supervisado. Te dan tus medicamentos a tus horas, eres supervisado, tienes tus horarios de terapias con el psicoterapeuta, pero además tienes mucha terapia ocupacional durante el día. Entonces, igual, ¿no? Estás así socializando con otras personas que tienen trastornos a lo mejor similares a los tuyos. Hombres y mujeres están separados, ¿no? Hay áreas comunes, ahí donde nos permiten un espacio como para poder socializar. La verdad, yo en lo personal me aburrí mucho ahí. Cuando mis familiares me visitaban, yo les lloraba así, sáquenme de aquí, por favor, ya no aguanto. Era mucha la ansiedad que me daba. Salís a los 18 años de estar internada, más o menos, y es como un momento clave en la vida, ¿no? Porque uno está eligiendo carrera, digo, está como en un momento medio de quiebre en cualquier vida. ¿Cómo afrontaste vos? ¿Con qué te encontraste en tu vida cuando de pronto dejaste el hospital? Ya diagnosticada y con la medicación que tenías que tomar. Seguía en negación, seguía en negación. Todavía faltaban mis terapias, mis medicamentos, no me los tomaba como debía ser, no tenía buenos hábitos del sueño. Todavía había cosas que no me estaban como que ayudando, ¿no? En ese entonces. Y como tú dices, todas las situaciones son estresantes como elegir una carrera, todo ese rollo. Pero siento yo que fue, ¿cómo te digo? Sí fue como un detonante. Ahí sí fueron detonantes. En ese entonces sí tuve algunos detonantes como para otra vez empezar mi ciclo, ¿no? Depresión, euforia, depresión, euforia. Entonces, pues sí tardé bastante en estabilizarme, la verdad. De hecho, hasta la actualidad, ¿no? De repente sí hay momentos, por ejemplo, ahorita en la cuarentena, que ya es más de cuarentena, ¿no? Sí me afectó bastante. Tuve mis días con mucha ansiedad. Hay mucho estigma en relación a la salud mental y a las personas que padecen algún trastorno relacionado con la salud mental. Sin embargo, vos lo hablás con total naturalidad y comunicás cómo te sentís vos. Vos tenés un blog, que es el blog del bipolar, en donde contás tus experiencias. ¿Sentís que hay un estigma sobre vos por tener bipolaridad? Yo creo que sí. Siento que una vez que ya las personas saben que tienes un trastorno, están como que sobreanalizándote siempre. Si tienes un arranque o algo, esta ya está recayendo, ¿no? De hecho, cuando empecé con esto del blog, sí recibí muy buenos mensajes, pero otros como que sí, como que dudaban, ¿no? Oye, no sé si estés recayendo o quieres llamar la atención o qué onda que está pasando ahí, ¿no? Entonces, sí, una vez ya que yo empecé a hablar sobre esto del trastorno bipolar, sí siento un poquito que soy más sobreanalizada. ¿Qué te hace sentir a vos poder hablar con total naturalidad y presentarte como soy bipolar? Me siento como una persona libre, ¿no? Y que puede ayudar a otras personas por medio de la experiencia que yo he tenido, como que a salir adelante. Y a lo mejor sé que va a ser difícil derribar estos estigmas, ¿no? Pero siento yo que poniendo un granito de arena en mi parte a lo mejor ayudo, ¿no? ¿Hay algo que te gustaría decir que no te haya preguntado? Pues sí, me gustaría decirles a las personas que intenten ser un poquito más abiertos en este tipo de temas, que traten de informarse un poquito más acerca de... Porque creo que si nos educamos acerca de estos temas es mucho más fácil aceptar a las personas que tienen un trastorno así. Nosotros en Vivir Siendo tocamos un montón de temas diferentes y hay como una especie de subsección que es hablemos de salud mental. Así que nada, estoy como muy contento de que te hayas sumado también al formato porque hacía rato que quería hacer un video sobre bipolaridad. Así que lo vas a poder ver en Instagram, lo van a poder ver en YouTube y en todas las redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, ¿eh?